Hoy en Canarias 8 también tengo el placer de que me acompañe ya Lucas Morales, director de la Fundación Cinemas Comis, porque hoy precisamente se ha presentado esa decimonovena edición del Salón del Comis. Lucas, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta inauguración. Buenas tardes, sí, sí. Hoy hemos presentado en rueda de prensa, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la nueva edición del Salón del Comis, y que por fin, después de dos años de pandemia, volvemos a hacerla de una manera bastante mucho más parecida, de 2019, eso sí, con muchas más actividades y muchas más propuestas, pero por fin, con cuatro días seguidos, donde vamos a tener actividades del 17 al 20 de noviembre en el Centro de Arte La Recoba, que si bien es cierto que lo habíamos usado en ediciones anteriores, era con un formato mucho más limitado por las restricciones sanitarias, pero en esta ocasión podemos celebrar por fin una fiesta parecida, yo creo que va a ser incluso mejor que la de 2000, no sé si mejor, eso tiene que valorar la gente, lo estaba pensando mientras usted lo decía, pero sigue con muchas más actividades y nuevas propuestas, que es lo que nos parece más interesante. Lucas, lo curioso es que con los dos años de pandemia, bueno, pensaban que el Salón, pues a lo mejor iba a dar como un retroceso, por el hecho de tener que pasarse a la plataforma digital, de no ser presenciales, pero ha sido todo lo contrario, porque han conseguido tener esa visión internacional del Salón y este año también van a mantener esa parte online por el éxito que han tenido estos dos años. Efectivamente, la verdad es que yo te tengo que confesar, Lidia, cuando lo que acabas de decir es cierto, yo estaba preocupado cuando estábamos planteando volver a la presencialidad, como habíamos hecho en 2019, porque pensaba que muchas personas que habían apostado por nosotros o que habían colaborado de manera desinteresada con este proyecto de la Fundación se habían quedado por el camino, hablo de los cosplayers, de muchos autores, sobre todo locales, que ven en ese momento del Salón la oportunidad de promocionarse también, autores nacionales e internacionales, bueno, un poco íbamos con ese miedo de que esa bola de nieve que había crecido muchísimo durante 2018 y 2019 y que había cambiado de forma durante 2020, 2021, como tú señalabas, pues se hubiese derretido y no, la verdad es que ha sido una sorpresa. ¿Ha sido lo contrario? Sí, sí, la gente se ve que tenía muchísimas ganas de que Santa Cruz Comic regresase y bueno, la prueba es que tenemos muchísimos cosplayers invitados, de verdad que prácticamente todos son del archipiélago, pero han acudido en masa cuando hicimos el llamamiento, de hecho vamos a hacer una pasada cosplayer para un poco agradecerles ese gesto que han tenido con nosotros y no nos ha costado prácticamente nada montar ese programa de actividades, porque la gente se ha volcado muy rápido, incluso nos hemos encontrado con situaciones como que editoriales de fuera, como Dibux, están pagando el billete y el hospedaje a autores para que vengan aquí a presentar sus obras. Durante la parte virtual lo que conseguimos, a pesar del miedo que teníamos, que te lo hemos confesado un montón de veces fuera de Plató, es que conseguimos, y yo creo que con bastante éxito, afianzarnos no solo a nivel insular, sino a nivel nacional e internacional y convertirnos en un referente. De hecho, salones como el que se celebra en México o el que se celebra en Helsinki en su momento durante la pandemia, pues vinieron a tocar la puerta de la fundación para ver cómo estábamos haciendo esto en esos tiempos más complicados. Así que yo no te puedo dar la razón más, Lidia, porque es verdad que hemos conseguido que el salón se posicionase ahí bien durante esa época. Es que ya yo me atrevería a decir, si no lo es así, si no, corrígeme, Lucas, el salón del Comi se ha convertido en ese referente a nivel nacional y ahora con esto que, bueno, estos dos años de pandemia, pues obligó también a nivel internacional, porque lo que decía es que, bueno, personas de México toquen en la puerta a la fundación de, oye, estamos interesados en saber cómo está siendo el salón del Comi de Santa Cruz todo este proceso en estos tiempos tan difíciles, o sea, que yo ya creo que se han convertido a nivel nacional e internacional en un referente. Nos pasaba el año pasado, este año no, porque de diferencia de circunstancias no hemos podido viajar, pero el año pasado cuando el presidente de la fundación, Francisco Pómares y yo, íbamos por la península a hacer determinados contactos, uno de ellos fue en el salón del Comi de Barcelona, hubo varias personas que nos pararon porque nos reconocían de las charlas virtuales que habíamos hecho, personas que no conocíamos absolutamente de nada y eso nos llenó, la verdad que nos llenó de alegría. Y para seguir en esa línea, un poco lo que estamos planteando es una fuerza opuesta por los autores que vamos a traer. Estamos intentando no dormirnos en los laureles y vamos a tener con nosotros durante esos cuatro días en la recoba a Howard Sheikin, que probablemente es uno de los autores norteamericanos más importantes. Con él comenzó, no sé si fue con él exactamente, pero sí fue uno de los que le dio un impulso a la adaptación al cómic de las películas de la Guerra de las Galaxias allá por los años 80 y ha sido un tipo que ha sido muy determinante dentro de lo que es el cómic americano. Y por supuesto también apostamos por el cómic nacional, tenemos cinco premios nacionales del cómic, este año en el salón del cómic de Tenerife. Dos de ellos colaboran a través de una exposición, no van a poder estar con nosotros, pero nos traemos a Migrancio Prado, que es una persona que ahora mismo, ya no solo en el ámbito del cómic, sino también en el ámbito literario, está recibiendo muchísimos premios. Javier Olivares, que va a inaugurar una nueva sección, un convenio al que hemos llegado con el Museo de Bellas Artes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde vamos a traer todos los años exposiciones de cómic que tienen que ver con los museos. En este caso Javier Olivares tiene una adaptación, un cómic que además ha sido expuesto también en el Museo del Prado sobre las Meninas, que lo traemos aquí, parte de esa obra, también otras obras de él como La Cólera. Y esta mañana, lo decía casi que en primicia Francisco Pomares, en esa rueda de prensa, vamos a tener a Magius, que fue el premio nacional del cómic del año pasado, que sacó una obra que la verdad que es polémica sobre la corrupción política en España. Entonces, creo que tenemos un plantel bastante completo, tenemos más de 70 invitados este año, la mayoría de ellos vienen desde fuera. 70 invitados, que se dice pronto y rápido, pero son 70 personas que tienes que coordinar en unas mismas fechas, en unos mismos sitios, es bastante. Y el problema, bueno, no, y las circunstancias a las que nos enfrentamos es que básicamente somos el mismo equipo de siempre. Lo que sí es cierto es que hemos cogido ya experiencia, hemos ido cogiendo rodaje y ya sabemos un poco cómo enfrentarnos a estas situaciones. Bueno, Lucas, entonces volvemos a ese lugar neurálgico, ese lugar que es la RECO, pero también van a haber otros lugares más. Sí, exacto. Este año, el Salón del Cómic de Tenerife, el salón también durante la época de la pandemia pasó de ser un salón insular a convertirse en un salón regional. Llegamos a todas las islas de Canarias, este año, a todas no, a algunas, este año sí hemos llegado a todas, incluso hemos llevado una exposición que inauguramos en lo que denominamos pre-salón, que es ese tiempo que transcurre un mes y medio antes aproximadamente de que se inaugure el Salón del Cómic y la llevamos a La Graciosa. La Graciosa, pero a ver, ¿cómo van a hacer esto? Porque a La Graciosa sabemos cómo hay que llegar. Ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo llevamos, sí, lo llevamos en barco hasta allá los paneles. Claro, porque tienen que llegar a la isla de Lanzarote, ir a coger el barco, del barco, o sea que ha sido también tedioso todo el proceso, imagino. Sí, ha sido complicado, la verdad que nos las hemos visto y nos las hemos deseado, pero bueno, un poco, la verdad es que... El objetivo de llegar a todas las islas. Y también un poco es un sueño, ¿no? Porque nunca, yo creo que nadie de los que estamos metidos en esta aventura, nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos con las cosas que estábamos planteando. Y este año, además de ir por todas las islas, pues también es cierto que, aparte del Museo de Bellas Artes, vamos a estar en otras salas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a estar en el Parlamento de Canarias con una exposición sobre caricaturas y también en las salas trase, donde vamos a poner, ya hemos un poco decidido dentro de la Fundación que quizá aquellas exposiciones que son un poquito más dedicadas a un cómic, un poco más, no quiero decir selecto, porque tampoco hay que demeritar a lo que tenemos en el Centro de Arte de Arrecova, que también es muy bueno, pero que son obras que requieren un poquito más de estudio. Entonces las hemos dejado ligeramente apartadas de toda esa parte que se... de toda esa fiesta que se hace en la Arrecova, pues que está dedicada un poquito más a eso, al cosplay. Este año también nos han solicitado, y lo vamos a hacer, que creemos una sección de K-pop, que es una cosa que el pop coreano del que tenemos que reconocer, que ni Francisco Pobanes ni yo tenemos ni la más mínima idea. Ya me estoy sintiendo como mis abuelos o como mis padres dentro de este... Pero bueno, hemos contado con un equipo muy bueno que nos ha puesto al día con todo esto y que está encargándose de esa parte, y en lo que son las zonas externas de Arrecova, vamos a tener también una zona de K-pop, que yo creo que para los públicos más... el público más joven, el público también está interesado en otro tipo de cultura, lo va a agradecer y además es un concurso que tiene premios, ¿no? para aquellas personas que participen con sus coreografías y demás. Así que vamos, tenemos un salón, la verdad que este año... De todo, pues tienen festival, tienen pasarela, tienen esa parte online, esa parte presencial, en todas las islas, la verdad que creo que no les falta nada. No, esta mañana en la rueda de prensa se decía, además es el eslogan que tenemos en el spot, que Santa Cruz se está convirtiendo en capital del cómic, y eso es lo que queremos conseguir, quizás ya hemos cerrado, pues también acuerdos con Angulem, que es una... que eso sí que es realmente la capital del cómic europeo, para ver si podemos hacer un formato parecido al que ellos tienen de residencias de artistas para que puedan estudiar aquí y potenciar también esa parte. ¡Qué bueno! Aprovechando también el fondo de la Fundación Cinemas Comic, muchos alumnos de la universidad se nos acercan a... porque están interesados en crear sus trabajos de fin de grado, muchos son de educación para aplicarlo dentro del aula, pero otros también de disciplinas artísticas, se acercan a la Fundación, porque también hay que recordar, Lidia, que tenemos un fondo allí, es único en España, tenemos más de 100.000 TVOs y más de 25.000 películas, y se ha convertido en un fondo documental muy potente. Tenemos la Fundación, tenemos un salón del cómic, tenemos un congreso académico que funciona muy bien a nivel internacional, la Cátedra Cultural de la Universidad de La Laguna, que colabora en todas las actividades que estamos haciendo con la Fundación Cinemas Comic, pues yo creo que son los ingredientes y el caldo de cultivo perfecto para que realmente Santa Cruz de Tenerife postule para ese título, que es un título informal, pero que... Esperemos que así sea, Lucas. ¿Cómo se puede informar la gente que nos esté viendo de todas estas actividades? Porque, ¿cómo para memorizarla? Sí, es complicado, es complicado. Yo no sé si te he contado, yo estuve un mes fuera de la Fundación por motivos personales, y cuando llegué yo, la verdad que estaba completamente perdido, y cuando estaba preparando, estamos preparando esta semana la nota de prensa para intentar condensar todo esto... Es imposible. Era imposible. Es que no hay manera. Era una nota de prensa de cuatro páginas, porque era realmente una tarea complicada. www.saltacruzcomi.es, el portal, nuestra página web... Y ahí lo tienen todo fácil. Ahí está todo ordenadito, todo puesto en cada una de sus secciones, para que no tengamos que aprendernos de memoria todas estas cosas, Lidia. Lucas, pues muchísimas gracias, y nada, nos veremos pronto en ese salón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.